muy bien soy youtube bienvenidos a un nuevo vídeo traigo pigment 3 deluxe una nueva serie para el canal ya lo tengo desde hace mucho tiempo y bueno he buscado un momento para poder jugarlo y poder subir los capítulos al canal aquí empezamos historia historia extra desafortunado dúo está en una importante misión mientras la historia de los copaianos sigue adelante se desbloquea jugando en modo historia las misiones este juego salió en wii u lo hemos tenido la reedición esta versión deluxe para nintendo switch y vamos a empezar la historia cuantos poderes somos pues uno realmente fue a pingmin 1 y pingmin 2 en gamecube elegir un archivo lo vemos normal vale difícil y no quiero tampoco complicarme la vida la actitud 20 ex ex en los rumines del espacio imprendra el borde de la extinción el planeta copaí debido a la superpoblación su velocidad y su falta de previsión sus habitantes han esquimado los recursos naturales del planeta su única esperanza es encontrar otro mundo con víveres y con este fin envían al espacio las naves no tripuladas las espero pero para su desdicha la búsqueda resulta es fructuosa justo cuando están a punto de darse por vencidos la última nave vuelve con noticias y un descubrimiento milagroso y dicen los probativos para explotar el planeta que llaman pnf 404 el destino de copa y está en manos de tres intrépidos exploradores el viaje de dos mil y setecientos dos doscientos setenta y nueve mil años luz toca su fin pero al iniciar la maniobra de aterrizaje algo sale muy mal hoy se separan bueno esto siempre les pasa lo mismo orimar también vamos a ver pigmin 3 deluxe iniciamos esta aventura día 1 8 y 44 lugar de aterrizaje del charly oigo algo o los pigmin amarillos y aquí está charly en la nieve dónde estoy ah esto debe ser pnf 404 aquí charly respondan al hablar al capitán respondan que no responden la nave se llama drake espera que los miembros de mi tripulación estén a salvo mi prioridad ahora mismo es dar con su paradero desplazarse si esto es el tutorial si te atascas en el modo historia pulsa ahí para obtener pistas para el otro pulsa ahí para abrir el menú de opciones si encuentras más información podrás contestar los controles de gusto vale vamos a buscar a los pigmin eh que es eso si hay más será que este es su territorio maldición se han acercado los oyentes de con misil vato os acerquéis misiles rodeados que te ha sido el lanzo toma 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 parece que no son hostiles menos mal bueno a ver si lo he entendido bien se llama con B y se lanza con A ¿verdad? tras tu vato con B puede llamar a los pigmin mantenerlo pulsado para aumentar su radio de acción apunta con L y pulsa para lanzar bueno esto la verdad que no me da nada solo es para liberar el camino y ya está pero este ¿me deja alguno? tengo todo eso vale la cámara ahí no van a poder hacer nada no van a poder hacer nada los bloques de hielo a ver los azules serán los del agua estos serán los eléctricos vaya estas setas son enormes vámonos chicos los azules del agua y los rojos los del fuego me están siguiendo espero que con cada personaje bueno claro a lo mejor uno lleva el rojo otro lleva el azul uy esto aquí hay algo todo lo que nos comen ojo las flores han hecho daño a los enemigos al reaccionar con los pigmin amarillos día 1 846 lugar de aterrizaje de alf la nave bueno me estoy acercando a la nave parece que sigo vivo me llamo alf soy ingeniero de la nave drake al aterrizar perdimos el control de la nave y se activó el dispositivo de evacuación de emergencia estarán bien mis compañeros y dónde habrá caído la drake los rojos oh qué ha sido eso es el ser de antes y parece que tiene amigos qué es eso me hablo enganchado en esa rama ¿es el ser de ahí rojo de esa fruta? ¿es el objetivo de esa fruta roja? ah, vale vale genial es la plantita donde salían más ¿no? ahora que iba viajando con el lodo con como el nido la casilla de ellos me saquen una posible fuente de alimento pero está equivocado aunque estos seres parecen estar muy contentos pero basta de chacha tendría que estar buscando al resto de la tripulación ¡ay! le da vale y ahora nos mandamos esto a la casa mira hay más ahí vale de conmigo me dan falta 12 para llevar esa pieza ahhh vamos a construir el puente vale tira 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 vale que hay 12 piezas pensaba que era una pieza de 12 no hay más pigmentos aquí no hay fichas tampoco todavía para crear nuevos pigmentos el puente ya está casi destruido ahí van las últimas nuestras fichas no hay nada ve que claro vamos el puente está listo vamos a ver que hay aquí mira ahí hay fichas ¿eso qué es? oh mi cockpit con el que podría averiguar dónde está Drake de momento ahora tiene más suerte que el resto vale cargando mapa menos mal funciona tampoco es extrañar ya que se han puesto todos los controles de calidad de Copay examinando la pantalla de cockpit puedo comprobar de los alrededores usaré para echar un vistazo a las zonas cercanas del mapa ¿dónde está la Drake? aquí está la Drake y no está tan lejos si consigo llegar a ella seguramente podré reunirme con mis dos compañeros bueno ahora ya puedo explorar con la ayuda del Coppad el Copradar me permite ver el mapa y con la cámara puedo sacar fotos dejo las fichas veamos por otro vamos ojo ojo bicho 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 ¿me lo comen o no? son inofensivos no me acuerdo si la niña no pensamos o no ahí han brotado dos se han descubriendo semillas vamos a por aquí ah vale atacamos ¿en serio? es un pygmín rojo no me he dado cuenta vaya entonces es así como se reproducen que seres tan curiosos vale ya tenemos 10 es un buen pelotón la caja hace falta 20 aquí estos que también nos dan cosillas por ellos y vosotros la planta vale ahí tengo 5 justo para esto esta es más grande lo malo cuando empiezan a caer por bichos grandes es cuando empiezas a sufrir estoy llevando criaturas de estas también me dan no sé cuánto es límite era de pigmen la verdad venga ir a ayudar a vuestros compañeros que lleguéis antes vamos más rápido ya tengo 21 uno de más tienen ofensivos aquellos bichos porque si no me quedaba sin pigmen aquí pero que hace esto por aquí no puedo llegar a mi querido Adrey vaya chavales que bien despejado eso que es ahí hay algo es un archivo de datos de la autoridad desconocida a lo mejor puedo leerlo con el coppap funciona así que estos seres se llaman pigmen estas anotaciones no parecen cosa del capital Charlie o si acaso voy a guardarlas como apuntes de exploración en el coppap ¿quién se llaman estos fecuntes? ¿para vida inteligente en este planeta? vamos fraguinada según el copp radar ladrín no puedes andar lejos no me gusta esa planta no sé ese fin que me la van a comer otro archivo cambio la orientación del copp radar en el menú de opciones ¡hala! que grandes aunque dudo que se coman no sé qué hacer eso es de tierra ¿qué es esta estructura? ¿oha de ser inteligentes? ahora sería un buen momento para encargar con X esto no me acuerdo que estuviera esto no 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 lo han hecho ellos mismos al muro lo han hecho ellos mismos enemigo la Charlie la Drake que diga ahí está la Drake parece que no hay nadie el copp no detecta señales de vida ¿y ahora? ¿qué hago? alguien está intentando contactar conmigo ¿quién será? ahora soy yo Brittany ¿me recibes? menos mal la Drake está por allí ¿verdad? yo estoy bien no te preocupes aunque no puedo salir de aquí yo tengo mucha hasta luego los pirmin azules bueno se ha cortado está muy lejos de aquí en fin al menos parece que se encuentra bien ¿es la nave? ¿qué ha sido eso? ¿qué ritmo es extraño? ¿y ahora ponés el sol los animales salvajes de este planeta salen a cazar? quizá lo mejor sea salir de aquí lo antes posible cierto es de noche salíamos y los pibri no tenían su nave puesta ahí todavía vale entonces llegamos al final del día 1 ¿y Brittany? el aterrizaje forzoso ha echado a perder casi todas las provisiones que habíamos traído desde Copay solo quedan para 3 días mientras tomas tú todo a partir de mañana debería buscar provisiones en este planeta porque si no ¿y tus compañeros? día 1 de la expedición nuevos horizontes pasar el primer día del PNF de 404 vale como sale el copradar bueno un capítulo sencillo el principio del juego pero no sé si me termine el día 2 ya directamente vamos al día 2 vivimos a este planeta en busca de viveres y ahora estamos perdidos y separados gracias a unos seres llamados Pygmin he localizado a la Drake pero sin la llave turbulímica turbulímica por suerte he conseguido contratar con Brittany así que mañana iniciaré su búsqueda qué sorpresa al despegar y ver que la cebolla de los Pygmin seguía en nuestra nave vale pues vamos con a ver si con Brittany día 2 de la expedición no vamos con con Alf vamos con Brittany parece que la señal de Brittany viene de allí pero menudo disgusto haber perdido la llave turbulímica se habrá caído cuando la Drake se regrese de la tercera de emergencia pues sin ella no podremos volver a casa podemos cambiar pues este es donde estaba yo antes bosque de la vida pero es donde antes vamos a por Brittany y por Charly nos lo preguntan raciones 2 nos quedan vale hay una chapita ya va a tener 22 Pygmin Brittany tiene que estar por aquí no nos quedan muchos víveres así que será mejor que no pierda el tiempo y la encuentre pronto parece que la cebolla me ha seguido hasta aquí ¿dónde se habrán metido los Pygmin en rojo? vaya así que la extraña cebolla nabia es en realidad el nido de los Pygmin voy a configurar el Poppot para que me permita comprobar el estado de los Pygmin Pygmin montec cha c ah es y el archivo allí los primeros momentos es que van creciendo javier flote flor ¿de nuevo este? el néctar, se ha abierto una flor sobre la cabeza del pigmin, es como si fuera una planta ha adquirido nuevas habilidades, bueno es un huevo, es una yema tendré que prestarle mucha atención los pigmin beben néctar, le crece una flor sobre la cabeza es que es un huevo ¿otro puente? una escalera cuando termine de transportar los fragmentos los pigmin vuelven donde los recogieron cuidado, hay bichos ahí ya ¡ganos! vení, vení, es que ese bicho es maleante ya apunta la espalda para una victoria segura venga, ataque ok Si alguno me queda por ahí pendiente No está en el pelotón Se muere Y arriba está avanzando el día Está dormido No entiende Venga, a ponerla, a ponerla Aquí muere alguno 33 tengo Voy a llevarla a la nave Atacarnos por el retaguardia es mucho más eficaz Si la cosa se complica lo mejor es esconderse y esperar el momento idóneo para atacar Aquí necesito los Los amarillos No, tengo unos cuantos ya 47 Vamos Voy a dejarcito ya Está Brittany ahí Oh, oh Mirá, se ha desmayado Espero no haber llegado demasiado tarde Por favor Brittany Dime que estás bien Alf Está cerca de aquí, ¿verdad? Lo siento, me había quedado dormida Que no me movía Pues no Por suerte siempre duermo a pierna suelta Pero cambiamos de tema He encontrado algo que parece ser una fruta enorme No puedo salir de aquí ¿Te importaría venir a echar un vistazo? Sulta, tienes como un cristal delante El fresón este Guau Es mucho más grande que lo que esperaba Si al final resulta que es una fruta Sería un gran descubrimiento Me gustaría llevarla a la Rick Para poder avanzarla Pero me voy a cargar con ella Porque si ella sacaba Su La bruna que hay en el planeta Falta recursos que tiene en el planeta Este no me voy a dar a hacer nada Y algo que uno puede romperla Parece que son los moraos, ¿no? Los pibes rojos son buenos guerreros Pues espérate Vamos a donde el presón Porque aquí vamos ya con Unos cuantos Tres menos Lo que pasa es que el día me va avanzando Supongo que al principio del juego Aún me dan margen No sé A ver Los otros No me los acabé pasando del todo Procesando Con el mismo tema Siempre me agobia un poco Eso que tienes que ir haciendo las cosas En un tiempo Vamos a una transmisión de la Drake Analizando la composición de vegetal recolectado Vaya solar Receptado una gran cantidad de vitamina U Se trata de una fruta con semillas Su cultivo en copay es viable El zumo extra y desacto para el consumo copayano Solo uno De una fresa tan grande solo nos da un bote Añadir el resultado de los análisis a los informes frutales del copay Pero yo no sé nada sobre plantas Luego le prioritaré que escriba el informe ya que ella es bióloga del grupo Venga chicos Bueno al menos ya tenemos eso Ya tenemos para un día más En el planeta Vamos a ir por la cueva Que supongo que nos han dicho que son buenos guerreros Es porque vamos a sufrir bajas ahora mismo Si bien lo de las flores van los primeros Y luego van los del tallito Aquí hay enemigo Oh Preciso de allí es Ojo ¡Va por él! Allá por dentro Debe de arriba Armazando a los Pikmin Son otros Pikmin Pikmin Petreos Estos son los que rompen los cristales Luego están los murajes Son explosivos Los seres que estaban dentro de esa bestia Ahora me están mirando ¿Serán Pikmin también? ¿Quieren romper eso? Es un ave Vean bien fuerte Si lo han roto Su cebolla Como dice Alf Ya veo Su cebolla estaba bien presionada ahí dentro Como hay un nuevo tipo de Pikmin Cambie el color de los Pikmin Que quiere lanzar Con L y ER Vale Aunque quiera separarlos por tipos Puedo despertar el pelotón Forzalbe Oh 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 ¿Cómo lo separo? ¿Dónde vas? Ah, vale. Se lo llevaba el rojo y el otro decía, ¿dónde vas? Esa chapa es mía. Ah, me arroja. Recuerda, los retoños depende de la mayoría de los pigmen que se llevan la presa a la cebolla. Tira, 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 tira. Ya, se pasa el juego. Me queda uno. Vamos. Se va a mediodía ya. Vale, cuarenta y seis. Mira, ha muerto uno, ¿eh, rojo? O lo he perdido. Uno de dos. Están dejando de lado a los azules, ¿eh? No me mola, ¿eh? Los azules sean de los protas. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. y esta británica a fin puede salir de aquí esto es demasiado para mí me duele la espalda de dormir en el suelo y me muero de hambre y por cierto quién es ese equipo son seres vivos así que se llama pigmin son una ricura que se se me olvida alf mira es una fruta enorme tenemos que trabajar en este equipo para conseguirla ahora lánzame 12 meses y ahora pulsa ahí para que lleve todo el mando vale vale y ahorita ni las lanzas ya hay nada aquí ¿no? hay más cosas mira esta cuidado esos son malos 2 5 2 1 2 2 comiamos y salamos a los grises porque ha sido su color venga, quien quiere comer es a tope, venga, trabajar todos lo he dicho lo podéis llevar si es el mono en que está, lo podéis atacar se pueden separar britann y... no ah, bueno, me quedaré ¿me han construido eso? espérate hay que seguir ah, vale, genial ¿qué les pasa a estos? veo espero que ellos no se encuentren nada por el camino a los caquillos los petrios han ido donde estaban no tengo entrada se han llevado aquí sus cosas se me han quedado aquí y si no se plantan veis, se han quedado aquí es que esta cebolla me tenía que ir donde la otra vamos quedan tres bolas para que se acabe el día y pronto salen los malos fuertes tengo pistas bueno, vale no me hace falta la de momento es muy intuitivo de Charly no sabemos nada los pigmin amarillas necesitan allí oh, bichos de estos que empujan hay hijos de piedra suprimos a los que escupen y todo eso tengo 81 vamos vamos a los que tiran a la nave algo, ¿no? ¿no? y en el coppad ociosos ocupados vale vamos nuevo archivo ¡eh! ¿qué será eso? el copradar ha captado algo hay algo cerca de que emite ondas de radio ¿será una nueva velocidad de fruta? pero ¿por qué no buscan a Charly? vamos a investigarlo ahora mismo vale eso lo sabemos vale ¿qué me hay que decir? que tengo que usar los rojos ¡vamos! ¡a por él! ¡escribete en el piso! ¡escribete en la carretera! ¡acuera! la de beber los rojos los tengo todos con flor cuando el número de pymen en la superficie llega a 100 la cebolla deja de expulsar semillas si no me equivoco el número de pymen sigue ascendiendo dentro de la cebolla los de suponación llegan a 100 en la superficie empiezan a nacer dentro de la cebolla significa que el número de pymen activos fuera de la cebolla solo puede llegar hasta 100 vale bien los pymen siguen naciendo en la cebolla cuando no puede haber más en el exterior esto es bueno puedo decir que los soldados que caen desde poca noche será Alf dice que si algún pymen se queda fuera del grupo se lo da por la forma de returna aunque dice que los pymen que se encuentran cerca de la cebolla pueden volver ellos solos y lo que no salió creo que debería de recuperar los pymen descolgados del pelón lo antes posible medir un lado a otro es un resultado bastante pesado pulsar A cerca de la Drake para que el silbato llame de vuelta a todos los pygmen mmm mmm ¿Quieres llamar a los pymen descolgados del pelotón para que vuelvan a cerca de la cebolla? 10 15 ¿Y esto es qué? ¿Esto me los como yo o qué? ¿Claro? ¿Que la cebolla está en otro lado? Supongo que no pasará nada Pero por si acaso lo llevo O sea, hay pierda de 28 ahora 28 y a lo mejor hay alguna más aquí Bien, está la nave Vamos Vamos, Alf Tranquilamente porque no hay enemigos Está anocheciendo Llego, 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 llego Bueno Ya estamos, vámonos No hay que hacer nada, ¿no? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! ¡Pah! No puedo hacer nada con mi... Mi escuadrón de... ...de sesenta y pico pigmentos rojos. Ahí están las dos cebollas, las de los petreos y las de los rojos. Falta las... ...las de los amarillos, los azules... ...los morados, los blancos... ¡Uff! ¡Cuántas cebollas va a haber al lado! ¡Oh! ¡Se han unido! Sí, se fusionan entre sí. Muy interesante, tomo nota. Las cebollas de colores se fusionan. Guay, guay. Ya había estado diciendo... ¡Aganiciamos la fruta restante! Arrubacaras. Un zumito. Vaya solar. Mezcla. Vale. Ya me querré de racionar la comida. Como hagas bajito, le pondré un poco menos. Aún tenemos raciones. Y de Charly no se preocupa. Días de la expedición completado. Tras analizar el fruto encontrado, hemos confirmado que puede servir como alimento para nuestra gente. Es probable que en este mundo haya otras fuentes de alimento para decir... ...haber encontrado a Britannia y me ha hecho para ser un rayo de esperanza para copiar. Día 3 de la expedición. Este es un momento memorable. Vale. Al fin hemos encontrado víveres en este planeta. Así es. Y menos mal que decidimos probar un poco, ¿eh? Qué zumo más rico. Qué sabor tan intenso. La verdad es que sí. Ya nos gustaría a nosotros tener algo parecido en nuestro planeta. ¿Crees que habrá más? Tenemos que seguir buscando. Es cierto. Y lo más importante. Exacto. La llave turbolumínica. Sin ella no podremos volver. No, Britannia. Me refería a que no hemos encontrado al capitán. Ah, claro, claro. Ya que estamos, también podemos buscar al capitán. Ya que estamos. Por todas frutas, ¿qué será esta señal? Seguro que ese es el capitán. Venga, vamos a ayudarlo. Mmm, tienes razón. Pero que esté comiéndose las frutas más ricas en él solito. Vale. Merger de la esperanza. Supongo que es aquí, ¿no? Esto no se nos quedó antes. Que enviar de día. Entonces nos hemos quedado pendientes con esos enemigos de fuego. Que es justo cuando se termina mi vida. Y déjate las penas del señor capitán. Si nos hagan compañeros cerca. Bueno, no me deja leer ese hijo. Bueno, pues lo voy a dejar aquí en este primer capítulo de Pikmin 3 Deluxe. Espero os haya gustado este vídeo. Ya sabéis de hacer like y suscribiros al canal para apoyar esta serie. Y os veo en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!